Cuatro mil motivos tengo para no volver Vuelvo y me lo digo justo antes de caer Siempre va a ser igual, tú no vas a cambiar Ya sé que está muy mal, pero si soy sincera Creo que si por mí fuera otro chance te diera Pero como quiera tú lo vas a joder Si por mí fuera otro chance te diera Pero sé que tú no me lo vas a devolver Mejor de uno me voy rápido Sigo haciendo lo que quiero, siendo práctico Si por mí fuera otro chance te diera Pero como quiera tú lo vas a joder Creo que debo borrar tu número celular Me lo aprendí de memoria y ahora me toca olvidar Aunque son rico tus besos no dejo de pensar Tal vez solo es por eso que Yo te defiendo pero no entiendo por qué Yo te perdono y tú me haces trampa otra vez Eres el karma que tal vez nunca pagué Seguir en esto parece un estúpido Porque te defiendo pero no entiendo por qué Yo te perdono y tú me haces trampa otra vez Eres el karma que tal vez nunca pagué Pero si soy sincera creo que Si por mí fuera otro chance te diera Pero como quiera tú lo vas a joder Si por mí fuera otro tiempo te diera Pero sé que tú no me lo vas a devolver Mejor de uno me voy rápido Sigo haciendo lo que quiero, siendo práctico Si por mí fuera otro chance te diera Pero como quiera tú lo vas a joder Quiera tú lo vas a joder Y yo te perdón